Ay, maldita juventud, te fuiste sin darme cuenta De la noche a la mañana yo ya llegué a los 60 Y se me hace muy difícil que llegue yo a los 80 Recuerdo que antes corría y a veces hasta volaba Ahora no puedo pararme, tengo una pata doblada Tengo las rodillas chuecas y la espalda corobada ¡Ay, les va paisanos! ¡A ver a quién le viene el saco! ¡Allá hay agua! ¡Más abajo hay lomo! ¡No se vayan a embargar! Antes montaba caballo y a veces en bicicleta Ahora no puedo subirme ni siquiera a la banqueta Tengo las patas bien chuecas y hasta parecen horquetas Cuando tuve juventud yo fui muy atrabancado Y tuve muchas mujeres yo fui muy enamorado Ahora pa' dar unos pasos parezco burro maniado Para calmar mis dolencias Traigo un morral de pastillas y también unas pomadas Pa' untarme en la rabadilla Aparte de unos remedios que tomo todos los días Ya con esta me despido Yo ya me voy a acostar Es gacho llegar a viejo Más gacho es no llegar Pero estas malditas riubas Ya no me dejan en paz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!